¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, 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 bueno... Este vídeo, como veis en el título, parece algo raro, parece algo nuevo, así que... Os voy a sacar de dudas enseguida... Bueno, este vídeo va dedicado, en principio, para daros una sorpresa y para hablaros de una nueva sección que hay ahora mismo en mi blog, ¿vale? Que, bueno, abajo os dejo el link, pero ya os lo digo para aquellas que todavía no lo sepáis, es svat.blogspot.com, ¿de acuerdo? Ese es mi blog, habitual. Bueno, una vez más he tenido una ocurrencia de las mías para agradeceros todo vuestro apoyo. Como veis, hago sorteos más a menudo, pues esta va a ser otra manera de, yo qué sé, demostraros mi amor, por todo el apoyo y el cariño que vosotras me aportáis. Pues bueno, que me lío. Una sección que se llama... ¡Mercadito! Bueno, en esta sección, Mercadito, que podéis encontrar en mi blog, bueno, pues básicamente lo que he hecho ha sido recopilar una serie de productos NYX, que ya sabéis que a mí es una marca que me encanta, que la saco a menudo en los vídeos, y que, bueno, pues por otra parte también sabéis que es difícil o más o menos, sí, bastante difícil comprar estos productos en tiendas físicas en España, ¿vale? Entonces, o lo tenemos que pedir al extranjero o, bueno, hay algunas webs españolas que sí que podemos conseguir estos productos, lo que pasa es que están a un precio un poquito más elevado que si lo comprásemos en dólar. Pues lo que he hecho yo ha sido una pequeña recopilación de ciertos productos que a mí me gustan, o sea, ciertos colores en concreto que yo uso mucho, que a mí me gustan, que son dentro de los básicos, podríamos decir, para hacer un poquito de todo con el maquillaje, y pues he montado esta pestaña Mercadito dentro de mi blog para, pues nada, compartir una serie de productos, que esto es como alguna vez que he hecho otra especie de mercadillo, por así decirlo, la primera que llegue, la primera que se lo lleva. Yo no pido aposta porque en función de, con la alegría con la que recibáis este mercadito, pues igual subo más cosas, o subo más cosas de una cosa en concreto que os haya gustado mucho, no sé, simplemente voy a esperar vuestra respuesta, pero vamos, el caso es que hay unidades limitadas, así que no, de un color no es que haya muchísimo, pero bueno, por eso a la hora de que vosotros lo queráis comprar, pues nada, tendréis que enviarme un email, y yo pues por riguroso orden de llegada de esos emails, pues serán las primeras que se lleven los productos, así que bueno, si os pasáis por el blog, podéis verlo ya todo bien colocado, los colores, si hay alguna duda que tengáis, pues explico exactamente en el blog lo que tenéis que hacer, y a qué email tenéis que escribirme, porque me he hecho un email aparte para organizarme mejor, en ese caso me tendréis que escribir a sbatmarketing.com, no os preocupéis, os dejo también aquí el link, y si no, pasaros por el blog que está toda la información. ¿Y qué vamos a encontrar? Pues como os he dicho, productos NYX, de labios, de ojos, para rostro, no sé, es una pequeña selección, pero yo creo que os va a gustar mucho. Y respecto a los precios y los gastos de envío, la verdad es que creo que soy bastante justa, más o menos yo creo que comparado con lo que hay fuera de la misma marca, con otros precios, porque son de otras webs, creo que la verdad es que está bastante ajustado y que puede ser interesante. Así que nada, la verdad es que no se aleja mucho de otros mercadillos que he hecho, simplemente que en principio se va a quedar ahí esa sección, y en la medida de lo posible pues iré subiendo más cosas, para aquellas que estéis interesadas en comprar en principio cosas de esta marca, que sé que a muchas os gustan, porque a mí me encanta y sé que muchas compartís esta pasión como la mía. Nada, es muy fácil y es cómodo, tengo todos los pasos en el blog, pero nada, los pagos se harán por Paypal, porque ya sabéis es lo más cómodo, y yo creo que hoy por hoy casi todas tenemos cuenta en Paypal, sobre todo si nos gusta comprar potingues por internet, así que ya sabéis que es un método seguro y fiable, y bueno, y luego la que os lo envía, pues soy yo. ¡Eh! Ya me conocéis, soy yo, vamos aquí ya casi de toda la vida. Entonces pues igual os supone una seguridad extra, sabéis que, pues eso, sabiendo que os hago yo el envío y no una persona a la que no conocéis, pero bueno, esos son los datos añadidos, así que simplemente deciros que visitéis el blog, que me dejéis comentarios, dudas, lo que os ha parecido, no sé, cosas que os gustaría que hubiese, productos en concreto que os gustan mucho y que, oye, queréis que los ponga, pues bueno, estudiaré el asunto, y si muchas me pedís algo en concreto, pues intentaré conseguirlos para ponerlos. Así que pues eso, que lo disfrutéis, y que nada, y que ya sabéis, ¡Tanta el último! Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Subtitulado por Jnkoil Gracias.